Vamos a empezar nuestro primer tiro, va a ser, pues yo contrapoda, mi buen glitchet, con las... Bien, con calor nada más, pero aquí andamos listísimos para comenzar con este torneo, la décima edición del Fortune Week. ¿Quiénes van a ser los afortunados esta semana? No sé, pero como estoy viendo aquí en el bracket y en la descripción del stream, pues tenemos nombres pesados y todo el nivel que estábamos presenciando en el venue tiene pinta de ser un major casi casi aquí en la ciudad, de los mejorcitos, es como ese que él en AdClub, no sé si te acuerdas que no hubo stream. El que no ganó Peco. El que no ganó Peco, güey, el Marte Peco, güey, ese stream, ese torneo estuvo muy bueno, güey, pero fue una lástima que no lo fuera transmitido, güey. Lo que más vive en nuestro corazón es ese torneo, güey. Ese pinche torneo es imaginario, güey. Shoutouts a Mastersexo, que está acá atrás de nosotros. ¿Qué onda Fium? Fium fue asaltado, sí es cierto, ayer lo estábamos viendo. Ayer dijo que en el venue del Witek que el jueves Fium fue asaltado y pues... ¿Cómo estás Fium? ¿Cómo andas? Aparte de asaltado. Aparte de asaltado. Güey, qué mal pedo, ya no sabía. O sea, ¿lo asaltaron en el T? No sé, no, no creo que lo asaltaron nada más antes de que lo he presentado en el T. ¡Jobrecillo! Imagínate, se le asaltaron en el T. ¡Glipo! Sí, o sea, no mames. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En lo que sí vamos a juzgar van a ser los jugadores de nuestro siguiente set. Mi queridísimo Suyu, Hushu, Podar, Glipo, Sephirot. Una macho, pero un poquito extraña, la verdad. No, nunca me ha tocado verla, pero ya veremos qué tal. Podar, no he sabido mucho de él. Es un jugador, entre comillas, nuevo, tal vez. La verdad no sabría decirte, Suyu. Pero sí conozco a Hushu. Sí, yo a Hushu también lo conozco, Podar. Pues la verdad, como bien dices, no ha venido muchos torneos. La verdad, nada más lo he visto en uno que otro Weekly. Y pues la verdad, yo creo que... Pues ya tiene ventaja. Tiene ventaja con ese que acaba de realizar Hushu. Y pues ahora lo que tiene que hacer es nada más conservarle y estar... Pues teniendo un poquito más de espacio al entrar contra Hushu. Más que nada es eso. Es como si juega a Gleipo. Tienes que jugarle mucho al Baron Punish. Intentar hacer cualquier cosa. Y cuidado, ahí Podar busca un clip de Twitter en... Está empezando el torneo a penitas. Está buscando empezar fuerte, pero pues Hushu no se le ha... No se ha achicado bastante ese SDI. Pues obviamente sí le llega a afectar bastantito, diría yo. Pero esperemos si no le afecte tanto. Vemos como poquito a poquito Hushu está intentando retomar otra vez la ventaja. Está intentando recolectarse a sí mismo otra vez. Pero vemos que Podar lo está haciendo muchísimo mejor. O sea, jugando el Baron Punish está tomando y utilizando al favor la velocidad que tiene Gleipo en el aire. Y todas esas hitboxes que, aunque se vean lentas, sí pegan fuerte. Sí, y la verdad, pues lo que está logrando Podar es que Hushu no entre de manera correcta. Y pues sabiendo que Cephyr tiene la espada más grande del juego, no está consiguiendo los Punish correctos. Y pues realmente Podar está utilizando las entradas de Hushu para él acumular daño. Y pues llevarlo de orilla a orilla para mantenerlo presionado. Sí, más que nada es eso. Pero imagínate. Sí. ¡Ihh! ¡Es a tu madre! ¡Ah! Hoy no vino Punishadín. Este amigo. Este amigo. Hoy no vino Punishadín. Pero ya veremos que está... ¡Oh! Excelente. Hay un Punish. Mead, un Punish es medio sasa ahí, pero Punish es Punish, hermano. Así como el tomate es el jitomate y la papa es patata. Pero como te estaba diciendo, estamos viendo como Podar está haciéndole outrange. O sea, le está ganando en rango a este... A Hushu que tiene el personaje. Uno de los mejores... Uno de los personajes con mejor rango del juego. Y créeme, si... Un Jigglypuff que tiene muy poquitos rangos le está ganando a ti, que tienes uno de los mejores rangos. Algo está haciendo bien él y algo estás haciendo tu man. Sí, pues es lo que estamos viendo. Pues estamos en porcentajes parejos, pero pues con una ventaja de stock que este poda. Y no ha podido utilizar la ala de manera correcta de este Cushu para poder quitar esos stocks. Y pues... Míralo, pues hasta dejándolo fuera del stage donde también es donde brilla Sephiroth. Y Cushu no ha encontrado la manera correcta de poder llevárselo. Muy peligroso. Y vamos más, recordemos que si se rompe el estudo a Jigglypuff, pues termina volando en 0 porcentaje o hasta 100 porcentaje. Pero pues, esperamos cómo Cushu intenta llevarse esta primera stock. Hay que darle crédito a quien crédito merece. Cuando Poda sacó a Cushu fuera del escenario, lo vi y dije, ¡cala madre! O sea, lo empezó a buscar hasta mera atrás, pero Cushu no le pensó. O sea, no se puso nervioso ni nada. Y ahí con un dash attack no fue suficiente, hermano. Un dash attack ahí, fuertecito, pero no fue lo suficientemente fuerte. Pero ese backer sí fue más que suficiente. Segunda stock, el de Poda. Y ya veremos qué puede llegar a hacer ahí. Y vemos que Cushu está utilizando un poquito el sin-tira de manera muy, muy, pues... ¡Mmm! ¡Madre, tiene santo! Y no llegó. No llegó nuestro buen compañero Cushu. Vemos que dos de las stocks se le fueron de la misma manera. Este, Poda yo creo que lo estaba condicionando de manera correcta ese real public. Por si lo hacía muy cerquita de la orilla, pues, hacerle algún aéreo para volver a empujarlo. Y así ya no volver a... pues, a la misma orilla. Y, pues, vemos que Poda tuvo muy buen control del juego. Manteniendo a raya a este... a Cushu. Y, pues, Cushu no encontrando las entradas correctas. Ojalá veamos en qué estrés nos va a llevar Cushu. Vemos que Cushu está pensando mucho. Está... está posiblemente pensando en qué hacer. Se lo lleva Final Destination. ¿Tenemos el Switch en español, de por la casualidad? Sí, ¿verdad? No, mames. Quítame eso de la pantalla, por favor. Fuck Smash en español. Bueno. Como te estoy diciendo, veamos a ver si Cushu opta por irse a Final Destination. Algo muy... muy curioso. Yo creo que es un escenario donde, pues, la verdad... Yo siento que Jigglypuff habría más porque no tiene nada... No tienes nada con que interrumpir los combos de Jigglypuff. Pero así, pues, Jigglypuff no tiene plataformas para salirse de tus combos. Así que... Vamos a ver qué está haciendo Cushu. Cushu lo está haciendo de una manera, pues, buena. Empezó de una manera muy fuerte, pero Poda tampoco se dejó a Shikari. Y, la verdad, con 46% y a 33%. Cuidado con ese escudo de mané, mi queridísimo suyo. Estábamos a nada. Excelente page. Ah, Dash Attack. Y fue por todo, pero le llegó... Se fue con nada. Y así como así... No, mames. Cuidado. Me sacó un pedi. Y ya me sacó un pedillo. Me sacó un pedillo, la verdad. Y yo creo que Poda hizo de la manera correcta porque, pues, soltó el escudo para que le golpeara ese tilde, este Cushu. Y así no puede ser roto el escudo, pero, pues, como que era Cushu haciendo las entradas correctas para poder llevarse a este primer stock. Y vemos que el escenario le está beneficiando un poquito mejor a Cushu que lo que yo realmente pensaba. Yo creo que el escenario puede ser, pero yo creo que también es el hecho de que empezó con las tres stocks y no con dos stocks como la vez pasada. Yo creo que empezar con un stock de más, empezar con dos stocks completitas es bueno. Es mejor que jugar con dos, definitivamente. Y excelente parry. Estamos teniendo a Poda el maestro del parry por el momento. Ese parry a Dash Attack fue más que suficiente para quitarle la primera stock a Cushu. Y vemos como Cushu otra vez llevándoselo fuera del escenario. Y excelente cintilla para cortar el combo de este Poda. Y otra vez lo lleva a la orilla. Y Cushu como que se emociona un poquito de más. Entonces vemos como ya vamos a estar optando más a un estilo de juego, más cazando al otro. Y como te digo, o sea, lo estaba cazando, no le está dando oportunidad de nada. Y pues le está generando frutos a Cushu ese playstyle. Octo Slash, excelente el tecate ahí. Otro cintilla ahí para... Para entrar en el condicion. Se lo está condicionando mucho, se lo está condicionando mucho, soy yo. Sí, la verdad que sí se lo está condicionando de manera correcta. Y pues vemos que ahora Cushu tiene un muy buen control del escenario, un muy buen control del juego. Y pues ahorita lo que necesita es volver a entrar en el escenario para pues seguir con ese mismo tipo de juego que tiene. Y pues ya un stock casi de ventaja. Estamos a 20% para quedar iguales, pero pues vemos los parrys de parte de Poda para no ser puniciado. Y él esperando tener la entrada correcta para poder puniciar a este Cushu. Pero pues vemos él que ahora está aprovechando todos los aéreos, todo el rango que puede tener la espada para no tener tan encima Jigglypuff como en la partida pasada. Así es, ahora ya Cushu está jugando la matchup como debería de hacerse jugada al rango máximo y nada más baiteando, dejando, angulando los tilts de una manera para que si te llega por el aire pues no te pegue y al contrario se intercepten y traden el aéreo de Jigglypuff por tu disjoint F-til. Pero, pues bueno, otra vez, están resetando otra vez el neutral, midiéndose, cuidado, ahí vemos como el área muerta entre ambos termina siendo grande y a la vez hace chica o sea, los dos están empezando a veintear bastante, 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 pero ninguno de los dos está jalando el gatillo. Y no tiene nada, no tiene salto. ¡Ah, sí tiene salto! ¿Me troleó? ¿Me troleó? ¡A la vez! Hombre, yo creí que si te quedaba iba a regresar, yo pensé que Cushu dijo, no, debemos ser amigos, déjame que vuelva a despegar. Vamos a ser compas. Vamos a ser compas esta vez. Pero, pues, muy bien, por parte de Cushu se logró adaptar demasiado bien. Ahora tenemos que ver la contraadaptación de este poda y a ver en qué escenario nos lleva para poder intentar llevarse este primer set del torneo. Así es, después de un primer juego algo curioso, algo extraño ahí, algo, algo sas, Cushu supo recolectarse muy bien y supo traerse este segundo juego de vuelta con una ventaja, pues se podría decir grande, una ventaja del escenario, una ventaja porcentual y pues creo que así como así empezar un tercer juego después de ganar el segundo tiene un momentum enorme para ti. Así que vamos a ver si Cushu usa este momentum a favor o acaso poda va a intentar hallar o va a buscar una manera de, pues, simplemente cortar el momentum. Y como lo sabemos, o sea, poda y el personaje poda sí es digno y sí es bueno. Pero ahora sí llega, sí llega, sí llega. Tiene aerdot, sí llega, tiene aerdot. Ya más, nada más Cushu debía haber atinado ese dono para poder llevarse la ventaja, pero pues, muy raro que haya regresado otra vez a Final Destination, yo creo que encontró la manera de corregir esos detalles que le pudieron haber quitado al juego anterior y pues ahora vemos otra vez un juego paciente por parte de ambos, ahora vemos que lo va a tener un poquito más de cara que en las partidas pasadas para poder tener de cerca esos punish a los ataques que vaya a hacer Cushu y, pues, poder acumular el daño que deja para poder llevarse estas partidas. Así es, vemos ya cómo puedo estar intentando como que irse un poquito más a lo agresivo, vemos cómo es hacer smashes, fsmash tras fsmash es true y créeme que si no te pega uno a la izquierda te pega el de la derecha, así que ya veremos qué tal Cushu tiene que empezar a buscar y a ajustar esos detalles, no solamente ajustarlos, sino ajustarlos sobre la marcha, porque en cualquier momento que tú tomes puede ser el momento de juego para que te quiten el shock, otra vez downer a downer, a fer a otro downer, pero el otro último downer no conecta, vemos que Cushu está respetando un poquito de más a este poda, o sea, sí le está dando chance de regresar y, uy, bueno, auto-slash ahí, la Cushu Special, la Cushu Special, güey, la auto-slash en el escenario. Sí, la verdad es muy buena porque vemos que no logró agarrarse de la orilla a este poda, en cambio Cushu logró atinar esta animación para poder llevarse de esta primera stock, ahora nada más necesitan para dejar estos porcentajes como para poder regresar a lo que hubo más y pues ahorita ya en situación de orilla, poda no está dejándolo entrar, no está dejando que vuelva al escenario, ahora vemos por parte de Cushu Special para quitárselo de encima, pero otra vez regresa a la orilla, poda no quiere regresar, no quiere dejar que regrese, pero Cushu encontrando la manera correcta para volver a estar en el centro del escenario. Otra vez y como lo mencionas, centro del escenario, los dos vuelven a resetearse, ahí los dos están buscando, la zona muerta otra vez haciéndose grande, haciéndose pequeña, los dos están baiteando y en este caso Cushu terminó ganando la bella danza del neutral, mi queridísimo Cushu, simplemente quedándose atrás, quedándose atrás y baiteando con los teals, vemos como otra vez los dos están empezando a viajar de poquito a poquito y buen óptil por parte de este poda, baiteándole el salto a este Cushu, pero veíamos como otra vez poda, ojalá con ese dash attack, pero no le pega nada, otra vez como vamos a estar empezando a resetear, y excelente, ha ido al salto por parte de poda y Cushu en su última stock de winners, vamos a ver qué tal, mi queridísimo Cushu, esto pueden ser las últimas instancias de este set. Sí, esto pueden ser las últimas instancias de este set, como bien que lo mencionas, si poda con la ventaja de un stock, 68% intentando usar todo, o sea, ir atrás para adelante, no consigue nada más que 30% de daño, a ver qué puede ser Cushu para poder llevarse este top, vemos que mantiene muy bien el escudo contra las áreas de Jigglypuff, ahora lo que necesita es que en las ventajas correctas, muy buen counter contra ese fair, llevándole hasta el 97%, a ver si en la orilla Cushu puede no respetarlo tanto para poder llevarse este top, y pues ese attack get up para quitarsele de encima, hace un 6% de daño, ya hay cualquier cosa que creo que Jigglypuff se debería estar yendo, y... Se fue, se fue, se terminó yendo Cephyrote hermano, qué mal pedo. Pero bueno, Cushu se quedó un poquito sin gasolina en el tanque, me atrevería a decir, simplemente se dio cuenta, se estaban dando cuenta que ambos simplemente estaban baiteándose, estaban baiteándose, pero al final Cushu fue el que terminó, pues, sucumbiéndote a la presión de Jigglypuff, simplemente cuando Cushu, a Cushu le golpeaban en el escudo, lo primero que hacía era saltar, así que pues definitivamente ahí es donde Poda se dio cuenta, y simplemente empezó a baitearle pegándole al escudo, y luego seguidito después del jab o cualquier ataque, simplemente saltaba y le tiraba un aéreo para destantear a Cushu, y obviamente sacarlo de...